Hola, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuánto ha significado la licenciada Nora Zinkini para nuestro distrito? ¿Lo podemos sintetizar? Sí, mirá, Nora fue y es el referente más importante en cuanto a los aspectos referidos a la historia de nuestro distrito. Vos pensás que ella trabajó aspectos que van desde lo arqueológico, algunas cuestiones prehistóricas, culturas originarias, la fecha fundacional de nuestra localidad, cuestiones que tienen que ver con el patrimonio natural. O sea, Nora abarcaba un sinfín de temas relacionados al distrito que creo que hoy lo manejamos entre varias personas y ella lo hacía ella sola. Por ahí siempre nos acordamos de Nora, por la fecha fundacional de nuestra localidad, pero Nora superó todo eso. Fíjate ahí, estaba escuchando, ella inicio con el tema del Fuerte Argentino, que en su momento era una confusión entre Fortaleza Protector y el Fuerte Argentino. Ella, de alguna manera, puso luz sobre todo eso. No le era tarea fácil, al principio no había mucho interés sobre esas cuestiones y ella fue haciendo camino desde el trabajo que hacía su papá y la verdad es que Nora creo que es el referente, no sé si es uno, yo creo que es el referente más importante que hemos tenido en el distrito en cuanto a historia distrital y a nuestra cultura. María, no, queríamos charlar con vos porque, bueno, obviamente en sus investigaciones ella era muy celosa de la tarea que llevaba adelante y obviamente lo hacía con muchísima seriedad, pero a su vez creo que vos sos uno de los pocos casos donde ella ha tenido un gran desprendimiento. Bueno, queda claro que con el solo hecho de ser historiador y de formar parte de nuestra comunidad, tal vez ese desprendimiento ha sido mucho mayor. Vos recién lo decías del punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, pero para con ustedes y principalmente para vos, yo creo que hubo cierto tratamiento especial, ¿no? Nora era sumamente rigurosa en el trabajo científico. En el trabajo de investigación no era sumamente rigurosa. A veces esas cosas, cuando hay mucha ansiedad, genera ciertos resquemores, pero en realidad ella hasta que su trabajo no estaba impecablemente hecho, no lo presentaba. Conmigo fue generosísima, muy generosa. Yo recuerdo que el primer contacto que tuvimos, si la memoria no me falla, fue, o sea, el primer contacto en cuanto a estos temas fue cuando vino la gente de Ramona a Torkins. No sé si se acuerdan. Sí, sí. Bueno, ahí ese acontecimiento nos vinculó porque ella se encargó de todo lo que era referido a la llegada de ellos en Chacicó y a mí me tocaba todo lo referido acá a Torkins, así que bueno, nos manteníamos en contacto con eso. Y a partir de ahí armamos un vínculo relacionado a la historia local, a mí particularmente, la historia de acá, de nuestra localidad, de Torkins. Pero bueno, vos hablabas con ella y ella era un libro abierto, era una enciclopedia, aparte era sumamente, era muy didáctica para explicarte las cosas y para vincularlas entre sí. Entonces vos podías encontrar relaciones de Sierra de la Ventana con Torkins y por qué, y tenía las respuestas a casi todos los por qué que vos podías llegar a plantearle. Y la verdad que sí, yo no tengo más que palabras de agradecimiento con ella, porque bueno, era muy rigurosa, era cierto, era muy celosa de su trabajo y con lógica, porque era un trabajo arduo, ustedes piensen que cuando ella empezó con todas estas investigaciones, y siempre, no solo cuando empezó, sino también cuando las continuó y hasta último momento, siempre, siempre lo hizo con su propio patrimonio, recorrer las sierras de la Ventana, recibir los objetos que se le daban, después hizo todo el tema cuando salió la ley, ella trabajó con respecto a la declaración de su colección, no era, aparte pensá esto, no era licenciada en matemática, y trabajaba cualquier temática que se le presentaba con una rigurosidad que era envidiable en algún punto, porque la verdad es que su trabajo para nosotros no tiene más que, o sea, yo particularmente no tengo más que palabras de agradecimiento, y una cosa que hablábamos hoy a la mañana, que por ahí no pasa con todo el mundo, pero creo que con ella, por suerte, sí nos pasó, es que siempre se la reconoció a Nora. O sea, yo no creo que nadie en el distrito no sepa quién fue Nora Zinkini, y cada vez que había alguna cuestión relacionada con ella, se la llamaba, se la convocaba, creo que en eso, por suerte, hemos tenido la lucidez de no olvidarnos de Nora mientras Nora estuvo entre nosotros. Mariano, en lo que respecta a la vinculación de Nora Zinkini con el municipio, y hablando de su desprendimiento, bueno, ella ha facilitado algunos elementos importantes por caso criptodonte, y buena parte de, digamos, de su patrimonio museológico, ¿no? En su momento, cuando era el fuerte argentino, lo que ella donó, lo que ella entregó, fueron instrumentos líticos, boleadoras, pies de mortero, ese tipo de cuestiones, y en esta gestión municipal fue la cesión de las piezas de los caparazones de gliptodontes, y eso es lo que hay en el museo, en el depósito, perdón, referente a la colección que ella tenía. Después ella tenía una colección histórica muy importante y una colección arqueológica mucho mayor que esta, mucho mayor y mucho más importante también. Yo la última vez que estuve con Nora, el año pasado, a mitad de año más o menos, ella me mostró unas piezas cerámicas que tenía muy interesantes, y bueno, me explicó el origen, posiblemente para qué hayan sido utilizadas, la técnica que se utilizó para fabricar, que era muy rara para esta zona, bueno, todo un montón de cuestiones referidas con eso, que bueno, ella manejaba ese tema a pie y puntilla. Y bueno, me estuvo contando todo ese tipo de cuestiones, pero ya la colección es mucho mayor que lo que acá se entregó en su momento, que fue hace muchos, muchos años. Bueno, seguramente quedará en buenas manos todo ese material, que es muy rico, por cierto, ¿no? Que está... Tremenda, la colección es tremenda. Claro. Bueno, hablábamos acerca del tesón de Nora Zinkini, de la tarea de no escatimar en esfuerzo, incluso desde el punto de vista económico, y yo la recuerdo porque formamos parte de aquella comisión del centenario en el año 83, pleno gobierno de facto, que después terminó siendo la gran fiesta aquel 4 de noviembre, donde celebramos por primera vez la fecha fundacional, donde curiosamente estaba el comisionado Néstor Esgamini, terminaba en la época del gobierno de facto, y ya había sido electo Néstor Catani, intendente municipal. Pero para llegar a eso, Nora Zinkini y también Rubillar, golpearon cantidad de puertas, bueno, vos quizá lo puedas explicar con mayor precisión, los organismos que hay que tratar de golpear y que te abran, ¿no? Es decir, Geodesia, Archivo General de la Nación, documentos que había que lograr para certificar de que Torkin tenía esa fecha fundacional, ¿no? Correcto, ella me contó ese trajín que tuvieron que pasar con Rodolfo Scharf, ellos tenían una fecha establecida, y en Geodesia no se las aprobaban, porque en general Geodesia lo que hace es tomar los loteos como fechas fundacionales, que es lo más, por ejemplo, más rápido. Y ellos no querían eso, no estaban de acuerdo con que esa fuese la fecha fundacional de la localidad, así que sí, el expediente tiene dos partes, tiene una parte donde está rechazada la fecha, y una segunda parte donde ellos adjuntan mucha más documentación, hasta que finalmente aparece ese boleto donde se ve la transacción comercial que se realiza en el almacén de ramos generales, y por eso se logra que la fecha fundacional sea el 17 de abril de 1883. Pero la verdad es que no les resultaba fácil, no fue fácil, cuando ella habla del fuerte argentino, el tema de la campaña al desierto, en 1978, ese aniversario no le fue fácil hacer el acto, no le fue fácil lo de la fecha fundacional, no fue fácil el traslado de los restos, y eso es lo que nosotros tenemos y visualizamos porque hubo un acto frente a eso. Entonces el acto de alguna manera te visualiza el acontecimiento. Pero ustedes imagínense que ninguna de todas las demás cuestiones que ella trabajó fue sencillo. La recolección de los instrumentos líticos, trabajar con arqueólogos, o sea, todo un trabajo y los registros, hacer los registros de eso, registrar para qué servían, intercambiar con profesionales de otras ramas. Realmente Nora, el trabajo que hizo fue descomunal, fue descomunal. Yo creo que, si bien siempre, como digo, por suerte siempre se lo reconocimos, nosotros tenemos que tomar dimensión de lo que eso fue y lo que ella fue. Como te decía antes, yo creo que ella es la, o fue la referente en ese tema. No creo que haya, ni que habrá, alguien que se, que asemeje la labor que ella realizó. Mariano, bueno, si bien Nora Sinkini se nos ha ido físicamente, es una gran pérdida, creo que va a estar siempre vigente a través de lo que vos decías, a través de esos trabajos realizados que permitió echar claridad sobre, bueno, fechas fundacionales, en determinadas investigaciones y demás. Creo que siempre va a estar presente, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos recordarla, todo lo que podamos, y cada vez que haya algo referido a estas cuestiones, acordarnos de ella, porque la verdad que le debemos muchísimo. Le debemos un montón. Vos pensás que su gran objetivo era hacer el famoso complejo museográfico, que era el Museo Arqueológico en Chacicó, el Museo Histórico en Tórkins, y el de Ciencias Naturales en Cierro a la Ventana, todo con un criterio impecable, hasta desde el punto de vista turístico, lo había pensado Nora, y siempre ella decía, bueno, yo lo pensé así, pero hoy habría que reformularlo, o sea, encima tenía esa cuestión de estar todo el tiempo actualizándose, eso es lo que tenía Nora, se actualizaba todo el tiempo en todo, entonces vos hablabas con ella y ella no te hablaba de hace 20 años o hace 10 años, que a veces pasa con la gente, que te habla de cosas que pasaron hace un montón y mantiene esa postura, ella te decía, no, porque las últimas investigaciones sobre tal cosa dicen esto, esto y esto, los últimos estudios sobre esto, las últimas tendencias sobre esto son, sí, era una mujer, la verdad que brillante, y a veces, hoy hablaba a la mañana lo mismo, que nos quedamos por ahí con la fecha fundacional de nuestra localidad, que está muy bien, pero ella hizo muchísimas cosas más, ella superó eso y a veces la fecha, el 17 de abril, tapa todo lo que Nora fue. Bueno, está muy bueno que vos, precisamente, lo destaques todo esto, sabemos perfectamente que te vas a encargar de que todos estos trabajos sigan vigente, y bueno, el nombre de Nora Sinkini, obviamente, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de investigación, también va a estar siempre vigente. Mariano, te agradecemos mucho, ya habrá tiempo para seguir charlando de todo esto, muchísimas gracias por habernos permitido estar en contacto esta mañana. No, no, muchas gracias a ustedes y gracias por dedicarle este programa a Nora, que realmente se lo merecía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.